Antes de comenzar quiero enviarles un fuerte saludo a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas, un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día. Antes de comenzar con el video te pregunto, ¿tú crees que existan los duendes? Y si crees que existen, ¿qué piensas que pasaría si contactaras con uno de ellos? Esto sucedió hace aproximadamente 40 años, en 1966, cuando un hombre iba bajando de los cerros cuando había concluido su día de trabajo como minero. De pronto el hombre observó que había unas piedras muy grandes, en las cuales decidió sentarse. En ese momento los rayos del sol se reflejaron verticalmente de forma inclinada sobre el aire, lo que provocó que se reflejara una especie de ventana dimensional desde donde se podía observar otro mundo. El hombre desde esa ventana logró observar una ciudad muy grande con casas pequeñas, donde vio una gran multitud de seres diminutos que medían aproximadamente 15 centímetros. Eran los tan famosos duendes, seres parecidos a los de la caricatura de los pitufos y otros seres de ciencia ficción, pero lo más sorprendente es que estaban llevándose el oro que había allí. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal. Es importante que se unan para que me puedan apoyar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es darle clic en este botón que dice unirse y bien barato por solo 29 pesos. Ustedes van a poder obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo, emojis personalizados que se pueden usar en los comentarios y en el chat en vivo. Aquí podemos ver los emojis, está el de Azrael, está el de Gatito Feo, está el de Mr. Po, está el de Chico Dinero. También van a poder obtener chat exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a todos sus comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicación en redes sociales y menciones para miembros. Todos estos beneficios ustedes van a poder obtener por solo 29 pesos. Así que, ¿qué esperan mis queridos amigos de YouTube? Por favor, únanse y les prometo que les va a encantar.